El martes 3 de junio estuvo en nuestra ciudad el Grupo Alas presentando en el auditorio de la Casa del Bicentenario la comedia musical Rapunzel II donde cientos de chicos disfrutaron de este magnífico espectáculo Noticias C5, único medio, tuvo la oportunidad de entrevistar a todo el staff del Grupo Alas Estamos haciendo una gira por todo el litoral y estamos pasando de lugar en lugar y haciendo la función, brindando el espectáculo para todos los chicos y bueno, divirtiéndonos también con el espectáculo ¿Cuál es su ciudad de origen? Nosotros somos de Buenos Aires hay algunos de los chicos que son de otros lugares como por ejemplo Uruguay y demás pero bueno, ahora te van a ir diciendo cada uno de ellos de dónde son Bueno, te vamos a preguntar ¿Hace cuánto tiempo estás con la obra? ¿Y qué se siente, bueno, trabajar para los chicos? Yo estoy hace unos meses, soy relativamente nuevo pero ya me adapté muy bien y bueno, este grupo, la verdad que nos manejamos estamos muy unidos así que por ahora va todo genial la verdad que la paso muy bien con los chicos y trabajando esto Uno interactúa mucho con los pequeños, ¿no? Sí, más cuando termina la obra que es cuando podemos acercarnos, saludarlos ahí es la parte más divertida, yo creo siempre pienso eso más allá de estar arriba del escenario Bueno, ¿la primera vez aquí en Montegaceros? La primera vez, sí ¿Ya estuvieron recorriendo algo de nuestra ciudad? ¿Qué les pareció? Contanos Sí, ahí estuvimos recorriendo un poco fuimos a ver el hípico fuimos a ver acá la estación de tren hermoso la gente es súper amable nos brindaron nos dieron de comer nos brindaron mucho apoyo muy lindo Dentro del rol protagónico que tenés en escena ¿podés describirnos cuál es? Yo hago tres personajes distintos entre ellos está Jazmín, Wendy y Bella y cada uno cuenta una historia distinta dentro del mismo cuento que es el que lleva a Rapunzel cada uno tiene su historia los dos personajes míos son obviamente historias de amor con el príncipe que corresponde a cada princesa Bien, ¿cómo estás? Contanos lo que es la puesta en escena cada vez que realizan una presentación es como renovar todo, digamos ¿lo toman muy seriamente? Sí, digamos que a cada lugar que vamos tenemos que adaptarnos al teatro armar todo ver en función el teatro en el que estamos claro que lo tomamos en serio porque nos encanta hacer esto y lo vemos muy profesional ¿Hace mucho tiempo que estás haciendo teatro? Teatro, sí, vengo estudiando hace tiempo así en obras para chicos es la primera vez hice otras obras pero musical pero el público infantil es hermoso En este caso tenés uno de los papeles más protagónicos Sí, en realidad soy la que cuenta la historia la que lleva el hilo conductor todas somos protagonistas y todos son protagonistas pero yo soy la que une cada cuento Cada vez que hablamos de jóvenes que recorren el país haciendo esta actividad tan linda nos preguntamos ¿Cuál es el objetivo final? Más allá de complacer a este público tan exigente como es el infantil ¿Cuál es la finalidad? Y la finalidad es llevarle para mí alegría a algo que puedan compartir los chicos Usualmente las ciudades a las que vamos no están acostumbrados como lo es por ejemplo la capital de Buenos Aires a tener muchísimos espectáculos todo el tiempo Lamentablemente porque me encanta el arte, el teatro las ciudades más alejadas de lo que es la capital cuentan con muy pocos espectáculos que llegan a ellos y poder ofrecerles a los chicos que se sientan tan cerca de esos personajes que los ven en la tele es hermoso porque vos salís afuera y tenés a los chicos que te abrazan y realmente creen que sos la princesa o realmente creen que sos Peter Pan y creo que eso es lo más hermoso porque cuando yo era chica iba a ver un espectáculo de esos y yo creía que era la caricatura no una persona caracterizada Bien, uno de los papeles que también es muy importante en esta obra lo tenés vos, contanos y contanos cómo es tu experiencia junto a tus compañeros Bueno, la experiencia con mis compañeros es muy buena tenemos un muy lindo equipo que creo que eso se ve reflejado a la hora de estar en escena mi papel particularmente es un poco choqueante cuando los niños me ven porque es una de las más malas de todas las historias de princesas pero bueno la idea es que desata el nudo de esta historia y luego ya pasó a ser otra de las princesas como fue la primera princesa que es Blanca Nieves que también va a estar en escena Dentro de lo que es la presentación en sí aquí en Montecaseros ¿de qué se trata la obra? La obra es bueno, un compilado de todas las historias que se unen a través de la varita que tiene Rapunzel donde pierde la magia la idea es ir recorriendo y transcurriendo toda esta historia hasta en el final que bueno se le vuelve la varita No cuentes, no cuentes no, pero se le vuelve la varita No arruines el final vengan a verlo para que bueno toda la gente como es una historia para niños también que tengan un final feliz y queden todos contentos y esa es un poco la idea transmitirle un poco de alegría bueno y emocionarlos también que ya veo que están gritando en el fondo así que estamos muy contentos Después de Montecaseros ¿se continúa en el rumbo hacia dónde? Seguimos más para el norte en el litoral no tengo bien planeado ¿hasta dónde? Seguimos hasta Misiones y luego empezamos a bajar de nuevo por el litoral Bueno, les queremos agradecer su presencia aquí en Montecaseros y que disfruten de nuestra ciudad que para nosotros también va a ser muy grato Muchísimas gracias Muchas gracias Chao ¡Gracias! Gracias